Buenas tardes. Quiero, quienes estamos aquí, militantes del Partido Socialista Obrero Español de Ceuta, de diversas sensibilidades y etapas, tras la sucesión de acontecimientos que han debilitado a esta organización en el papel fundamental de oposición que nos dieron las urnas, queremos manifestar lo siguiente. Hoy, justamente hace 90 días que la gestora del PSOE de Ceuta se constituyó con un objetivo principal, la celebración de unas primarias y convocatorias de un congreso extraordinario. Nuestros estatutos aprobados en el 40 congreso artículo 6.1c y punto 2c y d establecen que su duración no debería exceder más allá de dicho plazo, 90 días, y a fecha actual no tenemos ninguna noticia encaminada para tal cometido. Algo que nos hace pensar en la intención de retrasarlo lo máximo posible. En la salida del anterior secretario general hemos contemplado con gran preocupación hechos tan graves como los siguientes. La expulsión de militantes, la pérdida de dos escaños en el Grupo Parlamentario Socialista, pasando a ser de facto la tercera fuerza política en Ceuta por número de escaños, situándonos por detrás de la ultraderecha. Hemos asistido a la dimisión de miembros de la gestora, el despido de trabajadores y trabajadoras sin más motivación que el capricho personal, el dislate de cambios y ceses en miembros de los consejos de administración de sociedades y organismos de la ciudad autónoma, sin atenerse a una lógica y la insólita imagen de un solo diputado representando a nuestro partido en un pleno de la Asamblea. En definitiva, una serie de graves cuestiones que nos han llevado a una situación complicada, que nos ha convertido en un partido irreconocible, carente de objetivos y de proyecto político, y que como militantes tenemos la obligación, los que hoy asistimos, la obligación de revertir esta situación. El pasado 10 de junio se celebró una asamblea en la que, además de asuntos internos de gran envergadura, exigíamos conocer el censo actualizado de nuestra federación, que debe de estar disponible para quien quiera participar en la renovación orgánica de nuestra formación política en igualdad de condiciones y oportunidades. También solicitamos aclaraciones sobre el papel de la gestora, pues entendemos que ha tomado decisiones que difieren con lo que establecen nuestros estatutos y sobre lo que hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Queremos un PSOE participativo, una mayor implicación de los y las militantes y simpatizantes en nuestra sede, la Casa del Pueblo. Creemos que ese es el verdadero motor del cambio, el pilar fundamental, al contrario de lo que piensa mucha gente, en nuestro partido no sobra nadie. Solo quien persigue excluir. Que quede claro, no pretendemos fomentar ni crisis ni los mal llamados bandos tan confundidos con el arte de discrepar y debatir. Y es que frente a la desunión que a nada conduce, queremos ilusión, trabajo y diálogo político, aunque se tengan puntos de vista distintos. El arte de debatir desde el respeto debe ser de nuevo nuestra seña de identidad. Nosotros y nosotros no somos los críticos. La situación actual del partido es la crítica. Y ante eso venimos a trabajar, a ofrecer, a unar. No rompemos nada, no somos fractura de nada, no queremos enfrentamiento. Ofrecemos diálogo, compromiso, trabajo. Estamos orgullosos y orgullosas de nuestra historia, de toda la dedicación al trabajo incansable de nuestras compañeras y compañeros que nos precedieron. Del presente de un partido que ofrezca el mejor de los futuros posibles para los y las ceutíes. Queremos poder elegir entre las y los mejores socialistas para ponerlos al frente de los órganos del partido, para pilotar una nueva etapa de esperanza y de futuro. Un PSOE de todas y de todos los caballos, abierto a la participación de hombres y mujeres que expresen sus ideas y sus preocupaciones, aportando propuestas, soluciones a los problemas que realmente nos preocupan. No podemos esperar más. Debemos despejar la incertidumbre y fortalecer un PSOE con más de 145 años de historia que gobierna nuestro país y que sigue, a pesar de las trabas de la derecha cada día más radical, consolidando derechos y apostando por nuevos avances y nuevos logros. Por todo ello, asumimos nuestra cuota de corresponsabilidad en esta situación que vivimos, pero a su vez demandamos que se dé respuesta cuanto antes a lo expresado en este documento y se convoque sin demora un congreso regional extraordinario del PSOE de Ceuta. Agradecemos especialmente la presencia de todos los compañeros y compañeras que habéis venido a haceros ecos de este manifiesto y, por supuesto, como no podía ser menos, a los medios de comunicación, a los que agradecemos vuestro trabajo porque lleváis nuestro mensaje a la opinión pública y a la ciudadanía. Y ahora me pongo a disposición de todo el mundo para poder, en la medida posible, atender a todas las dudas y cuestiones que estiméis por cura. La primera pregunta. No puedo esconder lo evidente. Sí. Tanto yo como un grupo de socialistas estamos trabajando para intentar crear un nuevo proyecto que aúne a todo el mundo de cara a lo que se supone que es un partido político. Cambiar la ciudad, mejorar las condiciones de vida y atender a las necesidades de los ciudadanos. Sí, estamos en eso. Pero ahora mismo no es el momento de hablar de esta cuestión. Primero hace falta un Congreso que dé paso a que todos nos pongamos de acuerdo y llevemos adelante un programa. Por tanto, permítanme que de ese tema, cuando toque, hablaremos con toda la profundidad que creo que merece hablar. Con respecto al tema de la militancia, no sabemos nada. Y precisamente por eso este manifiesto. Desconocemos cuántos militantes hay a fecha de la dimisión del secretario general y de la constitución de las gestoras. Y eso nos pone en desventaja a todos los militantes que deseen participar de esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque para formar parte de un proceso de primaria hay una serie de porcentajes, una serie de avales, hay una serie de cuestiones que orgánicamente merecen conocerse y a día de hoy no tenemos noticias de eso. Muy bien. ¿Y el número de militantes se puede votar en el Congreso? Si no sabemos el censo, evidentemente no podemos saber el número de militantes que pueden votar en el Congreso. Esperemos que esto sirva para que esta incógnita se aclare. ¿Alguien más? En relación precisamente al censo, ¿no nos ponen el censo porque no se ha solicitado desde el Partido de la Junta? ¿Por qué no podría ser a él? Vamos a ver, por partes. El censo, son datos personales y estamos hablando de cuestiones de afiliación política, tenemos un nivel de protección especial. Nosotros no podemos tener acceso a la identidad de los compañeros y compañeras, más allá de las personas que acuden a nosotros. Pero sí necesitamos saber un número. No es lo mismo estar jugando en un partido en el que se hablaba de 400 militantes no hace tanto y si los hay, si no los hay, no lo sabemos. Sabemos que ha habido bajas fruto de toda esta situación de incertidumbre, de que es verdad que no se logra conseguir el objetivo que pretendíamos, que era acceder al Gobierno de la ciudad. Entonces, hay movimientos que hacen que esto varíe y, por tanto, es preciso, es necesario, es justo que todos sepamos cuántos militamos en este partido. ¿Ese número va a ser feliz? ¿Por eso lo habéis pedido? Sí, sí. Tal y como ha dicho mi compañera Dalila, el pasado 10 de junio hubo una asamblea en la que una de las dos peticiones que se hicieron fue precisamente saber este dato. A día de hoy lo desconocemos. Quieres dar buenas tardes. La lectura del manifesto va un poco, pues, en la línea de que el partido es una línea clara y acaba quizás con esa sensación de que el partido está un poco a la deriva. Indiscutiblemente estamos en una situación de incertidumbre que no se corresponde con el mandato que nos han dado los ciudadanos en las urnas. Somos, en teoría, por votos, la segunda fuerza política a nivel regional de esta ciudad y necesitamos tener todos nuestros organismos engrasados para ponerlos a disposición de lo que se pretende. Estar al servicio de la ciudadanía, hacer el ejercicio de la oposición, fiscalizar la labor de gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora mismo no hay papeles definidos. La gestora solamente tiene un papel, que es conformar, organizar, preparar el Congreso extraordinario. Y los reglamentos de nuestro partido son bien claros. Se establece un periodo de 90 días. Sin perjuicio que pueda haber alguna prórroga, pero lo que nos falta es información. Nosotros somos un partido transparente y como militantes queremos que nuestras cuestiones internas también lo sean, porque es lo que hace que la gente nos vea como referentes. Tenemos que ser ejemplos para poder después practicarlo al resto de ciudadanos a los que vamos a pedir el voto siempre. Antes comentabais que tenéis la sensación de que se está retrasando de alguna manera deliberadamente el Congreso. ¿Sería culpa de Ferraro en ese caso? Yo no puedo señalar culpables. Además, como bien dice el manifiesto, no venimos a acusar a nadie ni venimos a generar ningún tipo de discrepancia. Queremos que nuestro partido tenga vida. Y la vida, después de la marcha de un secretario general, es la convocatoria de un Congreso extraordinario que defina una nueva dirección política y defina una nueva trayectoria política de cara al futuro. Una palabra. Compromiso. Y no quiero tampoco que el acto de hoy sea precisamente el que yo me postulo. Yo lo que quiero con todos los compañeros que estamos presentes es que se nos dé la oportunidad tanto a mí como a cualquier otra persona que estime oportuno, el poder aportar desde el nivel que sea más para que el PSOE sea fuerte. Porque Ceuta necesita un PSOE fuerte. Ceuta necesita realizar, desarrollar una labor de oposición fuerte. Necesitamos darle una alternativa a la ciudad. Sin el PSOE no hay alternativa. Por eso me presento. ¡Gracias!